En el estado de Anzuategui se han registrado nuevos casos del virus Zika. Nina Martínez nos trae la información. Gracias a Estudio por el PAS, efectivamente más de 40 casos de sintomología del Zika se han registrado en las últimas semanas en los ambulatorios de Barcelona. Hasta los momentos no se tiene una cifra exacta de cuántos casos de Zika hay en la entidad, debido a que ninguna autoridad en materia de salud se ha pronunciado. Por lo que los habitantes se encuentran preocupados con este nuevo mosquito transmisor que se encuentra expandiéndose entre los anzuateguenses. Ya que son pocos los municipios que han realizado fumigaciones para evitar la plaga. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión.